¡Suscríbete al canal! Y claro que sí, la trilla definió su alineación para este duelo y lo vamos a hablar en nuestro segmento La Fiesta Continental. Llegó el día. La selección ecuatoriana de fútbol jugará a los cuartos de final de la Conmebol Copa América ante Argentina esta noche en el Energy Stadium de Houston. Teo Pozo está en esa ciudad tejana y nos tiene todas las novedades de la tricolor, la posible alineación del equipo de Félix Sánchez Vaz y otros detalles más. Teo, te escuchamos. ¡Gracias Luigi! Incluso Kevin Rodríguez en la parte ofensiva, si está ratificado en Nervalencia, el equipo se movió en horas de la mañana y permanece concentrado en su hotel. En pocas horas más se dará a conocer la alineación a los jugadores y por supuesto la última charla técnica antes de dirigirse al estadio. Veamos la previa y los últimos movimientos en estas horas de la selección nacional que pretende hacer historia ante el campeón del mundo. Ecuador debe realizar un partido perfecto para derrotar a Argentina. La tricolor contará con Nervalencia como su único atacante. El goleador histórico de la tri asegura que el plantel buscará su primer triunfo en la historia ante la Albi Celeste en la Copa América. El historial de partidos no favorece al elenco nacional. Son estadísticas, como lo dijiste, y ya sabemos para qué están. Entonces nosotros estamos trabajando para eso, nos estamos preparando bien y esperemos que esta sea la primera vez. Ecuador se ha preparado para tener un equipo que pueda arrebatarle la pelota a Argentina, pero sobre todo la tri pretende generar juego ofensivo por la vía del contraataque y por los costados. Para Enner este partido ante el campeón del mundo es único. Tanto para mí, sí que para todos mis compañeros es el partido más importante que tenemos. Para mí es el partido más importante de mi carrera y lo tomo así. Esta mañana Ecuador realizó una ligera activación muscular en su hotel de concentración. El equipo ha ensayado tiros penales en los últimos entrenamientos en Houston. Y es que si el partido termina 0 a 0 en el tiempo reglamentario, habrá tiempos extras y luego lanzamientos del tiro penal. Es una posibilidad que se contempla en este compromiso ante Argentina. Tenemos exactamente las 13 horas con 5 minutos acá en Houston, mismo horario que en el país. Es momento de hablarles de la selección Albi Celeste, que sí, retomó sus entrenamientos con Lionel Messi, que también volvió a practicar con normalidad. Estaba en duda el 10 por una molestia muscular en su pierna derecha, pero parece que va a ser titular. Va a jugar esta noche Leo Paradiso de nuestra cadena aliada TN en Argentina, también con el reporte y las novedades de los campeones de la Copa América. Fuerte abrazo, amigos de Ecuador. Aquí estamos en la puerta ya del estadio del Energy Stadium, en donde se va a jugar el partido de esta noche. Por los cuartos de final de la Copa América entre Argentina y Ecuador. Hay novedades importantes en la selección argentina y están vinculadas con Leo Messi, que ha tenido un muy buen entrenamiento, el último de ayer, aquí en la ciudad de Houston. Y ha respondido muy bien a las exigencias físicas que el cuerpo técnico le ha propuesto hacer en la práctica, con lo cual todo parece indicar, por más que falte confirmación oficial, que Leo Messi, que el capitán de la selección argentina, será titular esta noche ante Ecuador, más allá de no llegar al 100% de su condición física, a no estar 10 puntos. Lo cierto es que Messi está para jugar. Argentina ante Ecuador va con el Dibu Martínez en el arco. Molina, Cuti Romero, Lisandro Martínez y Tagliafico, mitad de la cancha, Condepol, Enzo Fernández, Alexis McAllister y adelante Messi en compañía de Lautaro Martínez y también de Nicolás González, relegando al banco de suplentes, a Julián Álvarez y también a Ángel Fideo Di María. Formación entonces a punto de confirmarse. Este es el panorama de la Argentina con esta gran noticia, que tiene que ver con la presencia de Leo Messi como titular entonces en el partido ante Ecuador. Un abrazo grande en este enlace para Ecoavisa. Y aficionados argentinos se reunieron en el centro financiero de Houston para alentar a su selección en el denominado banderazo tradicional de varios de los equipos de esta Copa América antes de los compromisos oficiales por este evento continental. Los aficionados alentaron a su selección, a sus jugadores, particularmente a Lionel Messi, con camisetas que se los distinguió, por supuesto, y también con todo el entusiasmo, gritos, cánticos por su equipo. Caracterizaron este banderazo albiceleste, donde los hinchas demostraron el apoyo a su equipo en el camino a un nuevo bicampeonato, es lo que pretenden en el torneo. La última vez que pudo conseguirlo fue justamente un día como hoy, 4 de julio, pero en 1993, cuando la sede fue Ecuador. Y hay un claro favoritismo para Argentina, no solo por lo que representa en la actualidad, sino también por la historia que se ha presentado a lo largo de esta Comebol Copa América, donde en duelos directos ante la Tricolor no presenta derrotas, no tiene ninguna derrota el equipo argentino en este historial que se presenta, en total con 16 partidos jugados, 11 triunfos para Argentina y 5 empates. Así es que de esa manera Ecuador no ha podido todavía establecer un claro favoritismo para este compromiso a lo largo de la historia. Esperemos que hoy se pueda revertir esta situación, se jugarán 90 minutos, si el partido termina igualado, el compromiso irá directamente a los penales y es por eso que la Tricolor ha practicado estos lanzamientos. Alexander Domínguez, que tiene mucha experiencia, por ejemplo, en la Copa Sudamericana, fue figura con Ecuador, espera revertir toda esta historia de números. Y en el país el comercio también se reactiva, se enciende por lo que es este compromiso entre Ecuador y Argentina por los cuartos de final de la Copa América. La caballería Navarro realizó un recorrido y nos ha preparado el siguiente reportaje de cómo está el ambiente en las calles del país. ¡Ecuador! 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 Los ecuatorianos se ponen la camiseta de la tri para alentar a la selección que se enfrentará a Argentina esta noche a las 20 horas. En Quito, en la avenida Naciones Unidas, comerciantes ofertan camisetas amarillas, blancas y azules. Para los friolentos hay buzos, gorros de lana y bufandas. Yo pronotico 2-1 ganando Ecuador, yo le tengo mucha fe a mi Ecuador, así que vamos que sí se puede. Globos decoran los restaurantes que han preparado ceviches, corviches y comida típica para ver el partido. Los aficionados se pintan la bandera tricolor y esperan el partido. En Guayaquil, los comerciantes de la bahía ofertaron camisetas réplicas. Decenas de personas compraron estas prendas de vestir para apoyar a la selección. La mayoría de hinchas verá el partido en casa junto a sus familias y amigos de barrio. Sí, esperemos que se dé la oportunidad de ganar lo que sea 1-0. En Pastaza, los aficionados ya saben dónde comprar todos los detalles para apoyar a la tri. Por 20 años, el punto de venta es del centro del Puyo en el barrio Vicentino. La propietaria del local abrió la puerta desde las 7 de la mañana. Espera vender en toda la jornada 300 camisetas. Fui la emocionada que gana Ecuador y clasifiquemos. En Cuenca, los hinchas están optimistas. Creen que la selección puede ganar al campeón del mundo, Argentina. El comercio se activó en el Parque Calderón y en la Plazoleta San Francisco. Los locales lucen de amarillo y la camiseta más vendida es la de Moisés Caicedo. Para los cuencanos será un partido difícil, pero tienen fe por un triunfo. En Río Bamba, en los exteriores del Estadio Olímpico, 15 comerciantes venden banderas grandes o pequeñas para vehículos. En la avenida Daniel León Borja y calle 10 de Agosto se han colgado banderas del Ecuador. Los empleados visten con la camiseta de la selección y esperan que la economía se dinamice. La erosión del río Coca pone en riesgo una vez más la vía E45 que conecta a Quito con las provincias de Sucumbíos y Orellana. El socavón está a pocos metros de la carretera que aguas abajo ya destruyó esta importante red vial. Paul Romero con el informe. La erosión lateral del río Coca amenaza otra vez con destruir la vía que conecta a Quito con las provincias de Sucumbíos y Orellana. La carretera está al borde de un socavón de 25 metros en el sector del Mirador en el kilómetro 102 de la vía E45. Las intensas lluvias de los últimos 15 días subió la creciente del río Coca que en este punto golpea las bases de la débil pared natural que sostiene la carretera. Este es el tramo de la vía que está a 5 metros de la erosión lateral del río Coca que en caso de avanzar cortará la vía de comunicación entre Quito y Lago Agrio. En cada lluvia hay nuevos deslizamientos, caída de árboles y vegetación al lecho del río. En el punto más cercano del precipicio, el Ministerio de Transporte y Ubras Públicas colocó de forma improvisada una señal de advertencia de 10 metros con la palabra peligro en color negro. Es la única señal en la zona para los conductores ante el inminente riesgo por la erosión. El Ministerio de Transporte inició aquí hace 12 días los estudios topográficos para modificar el trazado de la vía a la margen izquierda de la montaña. Aguas abajo, la erosión lateral también avanza hacia los puentes del río Malo y Loco que se desbordaron. El agua aún circula por los tramos de la vía que se deteriora por las afectaciones en las cunetas. La nueva ruta se desviará a más de un kilómetro, pero no existe una fecha para su habilitación. Entre 2020 y 2022, la erosión del río Coca dejó sin conexión vial a más de 84 mil habitantes de 25 sectores de los cantones Gonzalo Pizarro y El Chaco. Desde entonces está habilitada una vía provisional donde se instalaron puentes Bailey en los ríos Market y Piedra Fina. Uno de los cuatro contratos colectivos que será examinado por la Contraloría por pedido de la Ministra de Trabajo es el de Selec-EP, suscrito en 2018. Este documento incluye indemnizaciones por despido intempestivo de hasta 138 mil dólares, como lo informa Luis Alfredo Zúñiga. El segundo contrato colectivo entre la Corporación Eléctrica del Ecuador Selec y el Comité de Trabajadores también está bajo la lupa de la Contraloría. Es un documento suscrito en enero de 2018 y recoge beneficios para 2.674 empleados, de los 4.439 que están en nómina. Uno de ellos, según el documento, es que los trabajadores amparados en el contrato tienen derecho a estabilidad laboral indefinida y en caso de existir un despido intempestivo, se pagará una indemnización. Si el colaborador tiene hasta cuatro años de servicio al ser despedido, recibirá 200 salarios básicos, es decir, 92 mil dólares, y si supera los cuatro años, obtendrá 138 mil dólares, es decir, 300 salarios básicos, montos que se pagan sin importar el cargo ni el sueldo del trabajador separado. El contrato también compromete a Selec a pagar mensualmente un subsidio de antigüedad del 0.25% de la remuneración de cada trabajador multiplicada por cada año de servicio. A partir de abril de 1999, se suma un subsidio familiar del 1% del salario básico por cada hijo de hasta 18 años. Este año, un tribunal de la Corte Provincial del Guayas negó la acción de protección con la que el Comité de Trabajadores de Selec pretendía que más de mil colaboradores se sumen a la lista de quienes reciben los beneficios. Dirigentes sindicales y de organizaciones sociales salieron a las calles en tres provincias en rechazo a la reducción del subsidio a las gasolinas. Ya volvemos con los detalles. Esta mañana empezaron las protestas de las organizaciones sociales que rechazan la reducción del subsidio a las gasolinas. Aunque están previstas para la tarde, en tres provincias hubo dirigentes que adelantaron la medida. Diego Cuenca describe las manifestaciones. Al menos 50 personas del Frente Popular cerraron un tramo de la vía panamericana en el cantón Montúfar, en Carchi. Quemaron una docena de llantas y, mientras flameaban sus banderas, protestaron contra la reducción del subsidio a las gasolinas extra y ecopaís. La agrupación salió desde las 5 hasta las 6 de la mañana, cuando llegó un contingente de policías y bomberos que apagó las llamas y habilitó el paso vehicular. Pero por prevención en ese sector conocido como Tesalia, permanecieron 50 policías haciendo controles. En Santo Domingo de Los Áchil, a cerca de las 7 de la mañana, 15 personas, también del Frente Popular, hicieron un plantón en el centro de la capital de esa provincia. Con carteles y banderas se ubicaron al costado de la vía y no interrumpieron el tránsito. En Guayas hubo una manifestación pacífica en el Parque Centenario, en el centro de Guayaquil. Fueron al menos 100 personas de la Federación Única de Afiliados al Seguro Social Campesino. Aunque el motivo principal fue rechazar la reducción del subsidio a las gasolinas. Aprovecharon para exigir medicinas, insumos médicos y con donación de deudas para los agricultores. Luego caminaron hacia la caja del seguro y finalmente se dirigieron a la gobernación del Guayas. Nuestro rechazo principalmente a la elevación del precio de los combustibles, que va a afectar de manera muy fuerte al habitante rural, al poblador rural que tiene la camionetita vieja, que lleva las herramientas de trabajo, que saca la producción en el flete. Las protestas de esta mañana fueron menores. En las capitales de las 24 provincias están convocadas concentraciones en contra del alza de la gasolina. En Quito, la policía se reforzó para proteger la Plaza Grande y otras instituciones. Diego Puente realizó un recorrido y tiene... La policía y los militares se concentraron esta mañana en las sedes de los poderes del Estado en 24 ciudades. Son dispositivos especiales por las manifestaciones convocadas por el Frente Popular para esta tarde. En Quito, los manifestantes marcharán a partir de las 16 horas. La policía los monitoreará desde el punto de partida tradicional en la caja del seguro hasta la plaza de Santo Domingo. Esta mañana se observó mayor movimiento policial y militar en la Plaza Grande. Los uniformados desplegaron vallas metálicas para evitar el paso al Palacio de Gobierno. Las calles de acceso tienen bloqueos parciales que complican el ingreso a peatones. 320 policías han sido convocados para custodiar los edificios públicos que se encuentran a lo largo de la ruta que seguirá la marcha. Nosotros tenemos ya determinados 13 puntos de interés alrededor del centro histórico, sobre la calle Sucre, sobre la calle Guayaquil, las transversales. Al menos tres vehículos blindados del Ejército patrullan las calles del centro. Los turistas los ven como una novedad y aprovechan para sacarse fotografías. También llegaron equipos antimotines para los uniformados que están en los accesos a la plaza. El Frente Popular citó a manifestaciones en las capitales provinciales. No todas empezarán al mismo tiempo. En Guayaquil está convocada a partir de las 16 horas en el Parque Centenario, en Tulcán, Carchi, a las 16 horas 30 en el Parque La Independencia y en Cuenca, en Azuay, a las 17 horas en el Parque San Blas. Las concentraciones, cuyo motivo principal es rechazar el incremento del alza de la gasolina, cuentan con permisos, pero la policía no permitirá el bloqueo de vías y tiene órdenes de desalojar y detener a los manifestantes que realicen actos violentos. Militares rescataron a 49 personas en una mina ilegal de Camilo Ponce Enríquez, en Azuay. En el lugar se hallaron cuatro cuerpos desmembrados, armas y municiones, como lo informa Luis Alfredo Zúñiga. Las Fuerzas Armadas y la Policía ejecutaron un operativo en el cantón Camilo Ponce Enríquez de Azuay, guiados por informes de inteligencia militar. Los uniformados se dirigieron al sector Santa Marta, en las minas El Puntudo y Toronja. Allí encontraron un campamento clandestino donde al menos 23 personas del grupo delictivo Los Lobos atacaron con armas a los agentes. Esto origina un enfrentamiento armado que no dejó personas heridas. Sin embargo, se logró la captura de dos hombres colombianos que, según el informe policial, pertenecen a la banda narco-criminal. Se logró rescatar a 46 hombres y tres mujeres que estaban secuestradas y sometidas por los delincuentes. Además, se encontró a cinco personas asesinadas, cuatro de ellas desmembradas. Tras la revisión del campamento clandestino, se encontraron 32 celulares, siete armas, incluyendo fusiles, carabinas y pistolas, además de alimentadoras y cerca de mil municiones de diferente calibre. Las evidencias fueron llevadas por la policía y las personas liberadas ya rindieron versión en fiscalía. El cantón Camilo Ponce Enríquez es uno de los puntos en los que rige el nuevo estado de excepción, que decretó el presidente Daniel Novoa el último martes. Seis toneladas de cocaína fueron decomisadas en el puerto de Guayaquil. La policía halló 6.287 bloques con droga ocultos en un contenedor con banano. Hay ocho personas detenidas y, según las autoridades, es la mayor incautación del alcaloide en lo que va del año. La cocaína tenía como destino Málaga en España. El huracán Beryl de categoría 3 avanza hacia México luego de causar daños y provocar la muerte de nueve personas en el Caribe. Sus efectos devastadores también se hicieron sentir en Jamaica. Beryl redujo su intensidad de categoría 4 a 3 mientras se acerca a México, dejando atrás una estela de destrucción y nueve muertos en las islas de las Antillas Menores, así como en San Vicente y las Granadinas, Barbados, Granada y Jamaica. Este último país declaró estado de emergencia horas antes del impacto del fenómeno. Beryl dejó a miles sin energía eléctrica. Las personas que residen en la costa fueron evacuadas como precaución por las marejadas. Unas 500 mil se ubicaron en albergues temporales. Cientos de turistas que no pudieron salir de la isla a tiempo se refugiaron en los sótanos y salones de hoteles. Se espera que esta noche azote el estado de Quintana Roo en México. Los habitantes han hecho compras de pánico en los supermercados. Los activistas ambientales se volcaron a las playas para desenterrar cientos de huevos de tortugas marinas para ponerlas a salvo del oleaje. Los residentes y dueños de locales usan paneles de madera para cubrir las ventanas de los inmuebles y así soportar los embates de Beryl. En Italia se registra un nuevo episodio eructivo del Monte Etna en Sicilia. Este video captado, el que van a ver ahora, muestra el cráter expulsando esos enormes flujos de lava. El Etna, con más de 3.300 metros de altura, volvió a erupcionar con fuertes explosiones y fragmentos incandescentes volando desde la cima, después de un periodo de cuatro años de inactividad. Este volcán tiene el historial más largo de erupciones en el planeta. Reino Unido se encamina a un cambio de gobierno y de dirección política. El primer ministro, Rishi Sunak, adelantó las elecciones y hoy los británicos acuden a las urnas. Tenemos un informe desde Londres con la periodista Covadonga Camplor. Efectivamente, me encuentro en Londres, en frente de una polling station de un colegio electoral, donde hoy los británicos eligen un nuevo gobierno y un nuevo primer ministro. Las encuestas, sin embargo, lo tienen muy claro y arrojan una victoria arrolladora a los laboristas. De hecho, el último de los sondeos publicado ayer miércoles otorgaba 431 escaños a los laboristas frente a sólo 106 a los conservadores. Se trata de unas elecciones generales que se producen en un momento clave de la política del país, ya que son las primeras que se realizan tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Y también las convulsiones internas dentro del gobierno conservador, lo que ha podido, según los expertos, favorecer una victoria laborista. Habrá que esperar hasta hoy a las 10 de la noche que se cierren las urnas y comience el conteo de votos para saber los primeros resultados. ¿Qué se espera? Saldrán a primera hora de la madrugada de mañana viernes. Desde Londres, Covadonga Camplor para Ecoavisa. Las pérdidas económicas debido al cierre del puente internacional de Rumichaca superan los 4.5 millones de dólares en tres días. Esta medida, adoptada por el transporte de carga de Colombia, afecta al comercio internacional, local y también a establecimientos de servicios cuya economía se mueve con el turismo. Las pérdidas en Carchi por los tres días de bloqueo en el puente internacional de Rumichaca son millonarias. Solo la Asociación de Transporte Pesado en la provincia señala que hay 90 camiones cargados con cebolla, camarón, plátano de exportación represados en la frontera, lo que genera pérdidas por 200 mil dólares. La cadena de comercio propia del flujo en la frontera ya siente los efectos. Por ejemplo, los 400 miembros de las tres asociaciones de cambistas de moneda de Tulcán relatan que hay una disminución del 80% de clientes. Nosotros vivimos desde el día a día, no tenemos un sueldo fijo. En tanto, los 67 establecimientos entre hoteles y restaurantes de Tulcán han dejado de recibir visitantes. Algunos están vacíos y otros solo tienen un 20% de ocupación turística, por lo que han cancelado las compras a proveedores y parte del personal ha sido enviado a casa hasta que se levante el paro de los transportistas de Colombia en la zona. El puente es lo que le da vida a esta frontera colombo-ecuatoriana. La verdad que se ha visto la disminución en un 70%, ya que en el tema de marijos que nosotros vendemos son los clientes colombianos los que más apetecen estos platillos. Según la Cámara de Comercio, cada día de bloqueo deja pérdidas por al menos un millón y medio de dólares en la provincia de Carchi. Hace pocos minutos fue abierto el paso en el puente internacional Rumichaca. Los transportistas de Ipiales y Pasto en Colombia anunciaron que se levantó el bloqueo de forma momentánea hasta evaluar si llegan a un acuerdo en la reunión que mantienen a esta hora con el gobierno colombiano. La Fiscalía investiga al abogado del Banco del Pacífico y al de Mayra Salazar, testigo protegido de la Fiscalía y procesada por el caso Metástasis, por supuesto, tráfico de influencias. El caso denominado implacable deriva de la filtración de un audio en el que se habla de un pago vinculado al testimonio anticipado que rindió Salazar. Luisa María Heredia con el informe. La Fiscalía sigue un nuevo proceso. Se trata de una indagación por presunto tráfico de influencias a la que llamó. Caso implacable. Surge luego de la filtración de un audio cuya veracidad no ha sido confirmada. El 1 de julio en la cuenta de la red social X de la agencia Venezuela News. En la grabación, Leonardo Toledo, defensor de la ex relacionista pública de la Corte Provincial del Guayas, Mayra Salazar, le reclama a Juan Francisco Fierro, abogado externo del Banco del Pacífico, por un pago pendiente que estaría relacionado con el testimonio anticipado que rindió Salazar en el caso Metástasis y que aportó al caso Purga. Menciona a los juristas Ricardo Novoa y su hijo Esteban Novoa, quienes lideran el equipo legal del banco. Los acusa de no querer pagarle. En ese marco, el Ministerio Público ejecutó un acto urgente la madrugada de este jueves. En una vivienda en San Borondón se detuvo con fines investigativos a fierro, que fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía Provincial del Guayas para que rinda versión. Durante el allanamiento al inmueble se levantaron varios indicios, documentos, laptops, celulares y tarjetas de memoria. Posteriores a diligencia, se llevaron a cabo otros allanamientos en oficinas y domicilios situados en Guayaquil para ubicar a Toledo, quien también debe rendir versión. Horas antes del operativo, la defensa del exasambleísta Pablo Muentes ingresó una denuncia por peculado en contra de los dos abogados y de Ricardo y Esteban Novoa. Sostiene que el audio filtrado revela que las acusaciones en su contra son un montaje. En un comunicado, Ricardo Novoa, quien está fuera del país, reconoció que hubo una reunión con Fierro y Toledo para indicar que Mayra Salazar había contratado al señor Toledo para su defensa y que la Fiscalía tenía su teléfono celular en el que existía toda la evidencia del manejo de la justicia por parte del señor Muentes y que fue Toledo quien indicó que dado que la cooperación de Mayra Salazar podría tener efectos sobre los casos que enfrentaban al señor Muentes con el banco, se le debía pagar un honorario. Pero la pretensión se negó y no se hizo ningún pago. A Muentes Salazar lo acusó de ser el líder de la red que operó en la Corte para conseguir fallos judiciales favorables a cambio de dinero. Entre esos, uno a beneficio de él y de su esposa que implicó el pago de una millonaria indemnización por parte del Banco del Pacífico y para el que, según Salazar, se usaron documentos falsos. La Asamblea ratificó el convenio de Budapest para enfrentar la ciberdelincuencia en el mundo. La decisión incluye el intercambio de información, material promotorio y la extradición. Patricio Díaz informa en qué consiste este tratado. Ecuador se une a los países que luchan contra la ciberdelincuencia. Este jueves, la Asamblea aprobó la ratificación del convenio de Budapest, un tratado internacional que combate este delito con cooperación entre los estados firmantes. Entre los beneficios que se aplicarán están, por ejemplo, el intercambio de información, la transferencia de material probatorio y la extradición que se sujetará a las normas internas de cada país. En el caso de Ecuador, se abrió luego de la consulta popular. 75 países están incluidos. El convenio genera una política penal común y tipifica los delitos sobre los que se aplica. Acceso e intercepción ilícita, ataques a la integridad de datos y del sistema, falsificación informática, fraude informático, infracciones de propiedad intelectual y en especial, pornografía infantil y los delitos relacionados. Nosotros ya tipificamos ciertos delitos justamente para ser parte de este convenio, pero también este convenio viene a darnos unos marcos normativos y a fortalecer nuestra legislación en el área de ciberseguridad. La ratificación del convenio se aprobó con 85 votos. Solo el correísmo votó en contra. La asamblea, hace menos de un mes, había tratado un proyecto de seguridad digital. Sin embargo, la mayoría de Social Cristianismo, Revolución Ciudadana y Construye, lo archivó. Con la ausencia de los abogados de los procesados y en medio del hermetismo militar, este miércoles se desarrolló la reconstrucción de los hechos en el puerto militar de Orellana, donde fue violada y asesinada a la subteniente Pamela Atti. Fabiola Santana amplía la información. La reconstrucción de los hechos en la brigada 19 NAPO de Orellana se desarrolló el miércoles en medio de extremas restricciones militares. Los uniformados acompañaron todo el tiempo en la diligencia y evitaron el uso de celulares. Solo ingresaron los abogados y un familiar de la subteniente Pamela Atti, quien fue hallada, violada y asesinada el sábado en el cuartel militar. Los abogados de los cuatro procesados no se presentaron y para evitar que la diligencia sea suspendida por pedido de fiscalía acudió un defensor público. Los abogados y agentes de criminalística enviados desde Quito recorrieron el extenso lugar para determinar tiempos y distancias de acuerdo a las versiones. Se hicieron las pruebas de luminol en la habitación para determinar la presencia de fluidos. De acuerdo a la información preliminar entregada a Televistazo una vez obtenidos los resultados la Fiscalía solicitará la ampliación de versión de los 18 oficiales que participaron en la fiesta y de los procesados. Mientras se realizaban las diligencias grupos feministas realizaron un plantón en los exteriores del fuerte militar para pedir celeridad en las investigaciones. En Quito esta mañana ocurrió un choque múltiple en la avenida General Rumiñahui. Un bus se estrelló contra seis vehículos los livianos y una motocicleta y según la información preliminar causó el accidente por la pérdida de frenos. Cinco personas resultaron heridas y fueron trasladadas a casas de salud por el personal del cuerpo de bomberos. La autopista de alta velocidad une la capital con el Valle de los Chillos. Un beso. Un beso. Un beso. Un beso. Un beso. Gracias.